bueno, se retomó ahora la grabación y vamos entonces a entretenernos con la parte operativa digámoslo de alguna manera bueno, entonces aquí tenemos la parte de analizar bueno, Jaúl, muy bien entonces, vacaciones permanentes vaquetón ah, bien, aquí les decimos puentes también, a los pequeñitos cuando son nada más de dos, tres días y sí semanas antes como medio vacaciones y las otras son de quince días más larguitas ah, bueno y viene como de vagón aquí de vagos, pero bueno, dejemos los quietecitos muy bien bueno, entonces veamos pues por donde hacemos el procedimiento, ya en vivo, tienen el archivo abierto, voy a ir por analizar, venimos a reducción de dimensiones el mero nombre de reducción de dimensiones pues ya nos está dando el objetivo de estas técnicas de todas las que están abordadas en este lado factor, análisis de correspondencias y por lo tanto por el mero nombre también entonces deberíamos de de pensar en que nuestra información se va a reducir y por lo tanto de alguna manera estaríamos tratando de cumplir esos objetivos que hablamos al inicio de las de la charla de hoy en términos de bueno cómo podemos pensar en escribir artículos que sean útiles que no se pierda mucha información al entregar un un informe con determinadas normas que colocan las revistas indexadas y entonces aquí habría una primera o hay otra posibilidad y es precisamente reducir y mostrar información más concisa de manera gráfica que únicamente son los mapas o en el de factor ya lo analizamos y volveremos a mirar algún repaso de ellos y así como las otras técnicas para la que nos ocupa correlación canónica vamos por escalamiento óptimo ya lo habíamos trabajado de alguna manera pero lo habíamos hecho con un solo conjunto en este caso voy a irme con múltiples conjuntos y bueno pero antes de de hacer el esquema como tal me devuelvo aquí voy a cancelar para ilustrarles un poquito sobre la base de datos aquí tenemos pero entonces lo que pasa es que también hoy estoy como más embolatadito traje la la el archivo del inglés como estamos repasando estaba en las costas de aquí que son hablan mucho inglés por allá también bueno porque realmente tenemos la versión en español pero aquí abrigo este otro archivo pero observemos en casi sea en inglés tenemos el del sexo 0 o 1 no nos serviría porque dijimos ahora que nosotros tenemos 1 o 2 ¿sí? en la sugerencia que hablábamos de codificar como la mínima de 1 a 2 aquí tenemos bueno ah bien está bien bueno aquí tengo otra variable de edad que tiene 1 a 5 pero lo que estoy mirando aquí es que este archivo y aquí viene la satisfacción aquí están las de satisfacción 1, 2, 3 de 1 a 5 trabajémoslo con este archivo para no ir a buscar el otro pero ya sabemos que está la versión en español muy fuertemente negativo algunas veces negativo neutral etc pero lo importante de nosotros en este instante es mirar las escalas va de 1 a 5 de 1 a 5 todas las escalas de satisfacción que son las que estamos observando precio variedad en la organización en el servicio en la calidad de los artículos pero si me está viendo muy buena la traducción y en general la última sería completamente satisfechos englobando todos los productos 2, 4, 6 y vamos a colocar algunas de las otras variables como son la razón razón regular llaman aquí el precio por conveniencia por servicio va de 1 a 4 pues me van acordando y además ustedes lo tienen en Spanish este de aquí digo razón 2 va de 1 a 4 lo del departamento va de 1 a 7 recuerden que era lo que mencionaba no, también se puede trabajar con escala de 1 a 3 hay algún ejemplo que mire por ahí pero porque hay varias de 1 a 3 de todas maneras la escala de 1 a 3 sería inconveniente para cualquiera entonces ya sea esta o la de promedios porque si uno haya promedios ahí pues que hacemos y no hay sino 3 también dará 1 con 1 80 en fin lo que nos dé pero hay poca discriminación lo que hablábamos desde hace días con el tema de buscar un poquito más de variabilidad en las respuestas pero bien además esas de 1 a 3 son unas características muy concretas tienes dos especialidades sería de 1 a 2 es otro conjunto otra variable que puede entrar y tiene solamente 2 aquí tenemos unas variables de distintas número de de posibilidades entonces estamos hablando que esta es de 1 a 7 la del departamento la de precios 4 y vamos a trabajar los métodos de pago los métodos de pago son 5 ahí están con tarjetas débito crédito etc el seguimiento que llaman acá seguimiento de los usuarios será si es por email o teléfono etc tú también tienes una variable en ese mismo estilo aquí va de 1 a 5 la técnica entonces va a y esta es la distancia fue la otra que había trabajado 2, 4, 5 entonces que tenemos la distancia 5 la del seguimiento 5 la del departamento 7 la de la razón las razones de compra 4 con esas vamos a trabajar que no nos compliquemos muy bien entonces vámonos a entretener aquí con reducción de dimensiones escalamiento óptimo múltiples conjuntos y creo que hay algunas que no son no son nominales múltiples yo voy a trabajar algunas de simples entonces vamos a trabajarla de esta manera algunas variables no son nominales valga decir la de hay una que es ordinal también entonces ya no ya no estamos en la que todas sean nominales bien bueno ahora veamos la diferencia de nominal múltiple con nominal simple es más que todo la la ponderación o sea si le puedo dar si le voy a dar diferente valoración a las posibles categorías de mi variable es decir uno puede darle una ponderación darle mayor peso a una variable o a una categoría de la variable que a otra no sé si el casado tendrá mayor mayor ponderación o tendrá menor pero si yo le voy a dar la misma ponderación o sea el 1 la misma ponderación al soltero casado viudo etcétera entonces lo consideraríamos como una nominal simple si fuera escolaridad y uno podría decir que hay unas que tienen más fuerza que otras entonces también le daríamos algo múltiple la simple en unas con otras es que la ponderación se mantiene igual para todas sus categorías nominales simples y eso es lo que más vamos a plantear aquí dejarle a cada rango o a cada numerito la misma ponderación que valga el 1 equivale a 1 no le tengo más peso a una de las categorías que a otras bueno entonces viniendo aquí vamos a entrar al primer conjunto de variables entremos el conjunto de los satisfacciones aquí tengo las últimas 2 4 6 creo que eran satisfacción con el precio con la variabilidad etcétera y la entré al bloque a uno de los bloques pues bien ya esto miremos si incide pues la entrada en cuanto a los grupos lo analizaremos luego aquí entonces ya todas ellas van de 1 a 5 entonces las dejo seleccionadas y defino rango el rango de la escala máximo es 5 ah estas son ordinales entre otras cosas todas estas las vamos a dejar ordinales en el manejo de como está planteado muy negativamente negativamente hasta llegar a positivo ¿cuál sería la diferencia con numérica discreta? que la distancia entre el 1 y el 2 sería como equivalente o trataría o se manejaría más o menos similar a la distancia del 2 y el 3 aquí no parece eso entonces se deja ordinal que es la que hemos hablado otra vez y le doy continuar y luego entro un segundo grupo siguiente ese siguiente grupo son las otras variables que de escritorio o con reflexiones del equipo de trabajo de investigadores se acordó que estas podían influir en las otras o que teníamos algo que que ver entonces aquí voy a buscar la razón motivo 2 era ordinal esa creo que iba hasta 4 le doy bueno aquí ya sería nominal realmente más nominal porque el método este es el método de lo que esta la que tomé en este instante fue la razón de compra pues no hay ningún orden nominal simple la colocamos ahora voy a buscar el departamento el departamento es el que iba de 1 a 7 entonces le pongo el 7 porque ahí estaba también el que habíamos hablado es nominal simple era el que habíamos hablado de de los diversos nombres de los de lo que de las categorías de esos departamentos como estaban hablando ahí de vehículos y a modo nosotros que conocemos más pues de las si hay de cosméticos o de otro tipo de de venta pues más similar entonces aquí tengo de 1 a 7 vamos a colocar el método de pago ahí me van acordando el método de pago estaba también la tarjeta de crédito creo que iba de 1 a 4 nominal sale tenía la la de las vías las maneras de comunicarse donde estaba el email etcétera tampoco hay orden ahí creo que ahí iba hasta 5 nominal simple y teníamos la distancia la distancia si hay un orden porque ya cuántos millas estaban ahí hablando ahí hay un ordinal la podemos dejar y creo que iba hasta 5 alguien me dice si estaba lo correcto bueno ahora para el ejemplo que estoy planteando para dejarles a ustedes o que ustedes puedan hay otro caso que podríamos decirle otro conjunto yo le daría siguiente y podría entrar más variables o anterior y me devuelvo ese es el esquema de esto para etiquetar ya lo dije no hicimos el artificio habría que crear una nueva imagen de la anterior o recodificar si consideran lo repasamos también en la próxima y ahí podríamos darle otras variables para etiquetar o en este instante miremos si la opción de género nos podría dar no lo vamos a ir ahí aquí no tenemos el problema como está 0 y 1 no le puedo decir que el máximo es el 1 también entonces por eso había que recodificar primero entonces no la consideremos de momento bueno ensayemos la de la tienda vamos a ver la de la tienda definamos esas tiendas creo que eran 4 y ahí ya estaríamos pero eso es opcional obviamente y vamos a decirle opciones voy a bajar aquí bueno aquí me moví un poquito pero voy a mirar si tenían algún interrogante no entonces le voy a dar ahora opciones por lo tanto el procedimiento es relativamente simple únicamente le doy los conjuntos de variables las escalas que tiene cada quien eso es clavísimo y luego opciones y en opciones viene por defecto lo que ya vimos las frecuencias el ajuste simple que es para mirar una medida de bondad de ajustes fundamentalmente las cuantificaciones etcétera etcétera ya dejamos ahí y le voy a dar aceptar ahora en la próxima lección como siempre acostumbro para ir repasando podemos mirar cada categoría y ya se explicará cada gráfico porque ahí ya nos saldrían muchos más entonces aquí le voy a dar aceptar y vamos a observar que nos está trabajando voy a organizándolo acá a ver yo veo que nos pasó seguimos mirando está trabajando el equipo pero no debería ser tanto el asunto ahí ya está ya nos dio los resultados y entonces empezamos a analizar la primera información es digamos la parte de la sintaxis que utiliza o el algoritmo que se utiliza para realizar los casos y aquí viene entonces el procesamiento donde según lo que vimos ahora lo primero que nos va a mostrar es precisamente cuántos son las variables aquí ya efectivamente nos dice el conjunto de variables que tenemos tenemos 582 datos obviamente también no he hecho el análisis exploratorio por avanzar más pero siempre se tendría que hacer eso en primera instancia y aquí tenemos el número de categorías para cada variable el nivel de escalamiento óptimo que llaman o sea la escala que tenemos tal cual lo que hicimos nosotros ordinal desde donde va etcétera etcétera es una verificación de lo que hicimos y nos presenta lo que ya también se mencionó todos y cada una de las tablas de frecuencia con sus respectivos valga decir pues su número o sea muy negativos fueron considerados el precio por 72 personas más o menos negativos 135 y ahí está pues la distribución 140 fueron neutrales pero esto de todas maneras si en un momento se necesitase yo creo que la parte descriptiva ya se hubiese abordado los cruces de variables si fueran el caso ya que aquí no lo veo tan útil esto es únicamente la salida que nos da para mostrar el comportamiento de ellas pero con toda seguridad en un esquema de un informe si llegáramos si llegáramos a presentar estas técnicas ya hubiéramos abordado lo descriptivo mucho antes entonces luego estas no tendrían el oficio que creo que lo plantean acá bien luego de esto entonces viene lo que llaman el historial de interacciones pero eso es más interno eso es cuántas interacciones hizo el aparato o el algoritmo mejor para llegar a una solución de convergencia que llaman porque estas técnicas funcionan es con esos mecanismos matemáticos hubo 63 interacciones para llegar a un valor de una diferencia con la anterior muy bajita que es lo que se requiere y por lo tanto ahí ya se consideraría pues un un digamos muy adecuado modelo es decir él ya encontró el modelo que más el que optimizó por eso ya él actúa de esa manera y esto es una información solamente de ese estilo y aquí ya viene el resumen del análisis que fue el que abordamos ahora nos está dando una pequeña diferencia en esa de con qué valorcito o qué otra variable fue el que involucré ahí en fin pero entonces aquí que estamos observando que nos da a ver si me habían tomado bien el concepto anterior el ajuste cuánto es el número que debería dar si fuese una relación perfecta cuánto sería el número que nos da el ajuste o sea lo que tengo aquí como 1472 cuál sería el número que debería de dar si fuera una relación perfecta muy bien el 2 claro porque tengo dos dimensiones por lo tanto aquí me dio 147 más alto incluso que el que tenía ahorita entonces aquí estamos diciendo que hay un buen ajuste ahora cuál fue lo que se perdió punto 52.8 ¿por qué se perdió esto? porque esto es la diferencia para llegar al 2 entonces lo que es la media me dice el desfase o lo que o lo que se está perdiendo al hacer este ajuste en al llevar estos dos conjuntos de variables a un mapa con dos dimensiones si lo llevo con dos dimensiones entonces lo que estoy diciendo es que se está perdiendo alguna información obviamente y esa información entonces equivale en este caso a punto 52.8 pero de alguna manera es alto el número en términos de lo que podemos decir un ajuste adecuado es decir me queda claro aquí insisto si aquí me hubiera dado un 1 2 pues entonces ya no nos serviría claro para continuar analizando lo otro es lo que podríamos decir para poder dándole lectura y para poderle darle una interpretabilidad digamos con algún sentido a lo que nos encontremos a posteriori es correcto es correcto bueno podría ser que tuviera pero aquí lo que tratamos de mirar es no solo la asociación de esas variables y no cómo están y quiénes quedan junticos o sea que es correcto tu comentario bien ¿qué pasa ahora? ah bueno ya lo del ajuste la tablita del ajuste la habíamos analizado y de alguna manera estoy moviéndome al final el tema de pérdida son valores que si están muy próximos al cero también estoy diciendo que las escalas de medición fueron adecuadas pues que se quedó una buena selección de estos valores y efectivamente aquí me está dando esa situación casi todos los valores de la pérdida o sea el tercer valor de la tabla está en ceros esa es ah y también nos vamos a esta tabla también nos sirve como lo vimos en la en la presentación para mirar cuál es efectivamente la que más la que más aplica Jesús ¿cuál es la tabla anterior? la que estamos hablando de de interacción no la tabla ah la de resumen del análisis la de resumen del análisis definitivamente lo que yo podría mencionar es que el modelo tiene un ajuste adecuado y tiene un ajuste adecuado porque nos está dando un valor del 1.47 el cual sólo está dando una pérdida de .528 siempre teniendo en cuenta pues el 2 o sea lo que trato de decir es que se mira el ajuste y siempre que sea alto el número o que se aproxime al 2 entonces yo lo que voy a redactar a decir es que el modelo o las variables de alguna manera sí tienen su relación y que sí es adecuada la técnica una medida de bondad del ajuste además tanto en la dimensión 1 como en la dimensión 2 se se explica cada una de las cada uno de ellos explican de manera similar ¿por qué puedo decir eso? porque están diciendo que el autovalor de la dimensión 1 es .74 3 y la otra es .72 pero ¿qué es lo que quiere decir el autovalor? este tiene referentes el 1 si tiene referentes el 1 entonces ¿qué tan mientras más grande sea también la dimensión está aportando? entonces ya en una redacción lo que uno diría es que en general el modelo aplica el modelo es adecuado el modelo aplica que la técnica sí nos funciona para poder seguir analizando lo que sí la pérdida relativamente es poca .52 8 ahora si ya tengo en el tema de los ajustes vuelve lo mismo en esta tabla ¿qué se puede interpretar? primero que las diferencias son próximas a cero lo que indica que fueron bien definidas las variables las escalas de las variables por un lado o sea que hubo una buena definición eso también eso también estaba hablando es que se seleccionó adecuadamente esas variables pero además observemos acá donde dice ajuste múltiple estamos observando .93 dice price satisfaction pronuncie bien bueno 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 hoy estoy hablando bonito porque como vine de la de la de la semana mayor hoy muy bien bueno entonces aquí ¿qué tenemos? observemos cuáles son los valores altos en esta parte que nos dice suma ¿qué dice suma? el valor más alto .93 lo tiene satisfacción satisfacción del precio y hay otro más abajito .70 satisfacción por la calidad de los artículos satisfacción de calidad de los artículos no .70 pero miren una diferencia importante aquí la satisfacción del precio es la que más influye la que más explica todo .93 pero pero a diferencia del punto .70 que es la segunda digamos ahí que influye o que aporta digamos al modelo la satisfacción en la calidad del producto aporta mucho más a la dimensión 2 que a la 1 cosa contrario que sucede con el precio entonces si observan si observan el punto .930 está bien entonces uno viene redactando y uno puede decir que las palabras que más aportan que más explican el modelo son la satisfacción al precio seguido de la calidad de los productos quality y la organización la satisfacción en la organización pero observen pero cuando ya voy a hablar de dimensiones ya la cosa cambia porque en la dimensión 1 el precio si es el que más aporta .873 pero el que era segundo o que es segundo la calidad en los artículos ya ese aporta más es a la dimensión 2 entonces ahí también para darle nombres a las dimensiones habría que mirar es solo la primera columna para darle un nombre al primer eje está aportando más el precio por un lado realmente ese es como el eje fuerte ahí los otros no tanto y en el segundo está el de .57 hay otro importante que es la satisfacción con organización y la satisfacción con la calidad de los productos o sea que sería otro tipo de satisfacción no tanto no solo precio bien pero en unas con otras lo que quiero mostrar es que esta tabla nos dice es que tanto aportan unas variables como lo dije en la presentación y además en el último tabla me dice me fijo si hay valores muy cercanos al cero que me está confirmando que las variables fueron definidas adecuadamente porque la diferencia entre el ajuste múltiple con el otro nos va dando muy similar y aquí viene entonces lo que también nos ha lo que uno diría que es el objetivo de estas técnicas presentar un informe sintético y sin temores porque ya lo hemos hablado también que tanto aportan las variables a las dimensiones por eso hay que darle el nombre a la dimensión si uno dice que la dimensión dos es satisfacción general entonces estaríamos diciendo que vuelvo y me devuelvo a la tablita la dimensión dos la que más aporta es el término de satisfacción de la organización entonces ¿a qué aporta más la satisfacción del producto y la satisfacción de la organización? a la dimensión dos que tenemos que darle un nombre y que si esas dos son las que más aportan habría que decirle darle el nombre de satisfacción de qué satisfacción general satisfacción global porque puede haber una satisfacción global y una satisfacción individual pero entendiendo individual ya de características específicas a ver yo se la planteo de otra manera a ver si me voy ubicando si yo digo si partimos las preguntas no fueran tan satisfacción de precios y eso sino que cogemos un bueno pongámosle la especialidad una especialización y entonces es satisfacción con el docente satisfacción con los contenidos satisfacción con con el horario por decirlo ya de otra manera satisfacción con la institución satisfacción con los digamos insumos satisfacción con la comunicación entonces de ahí puede ser que en alguna dimensión nos quede algunos de esos ítems puedan recibir el nombre de satisfacción con elementos complementarios elementos complementarios podría ser la misma parte tecnológica o la misma parte de lo que hablamos del chal o la misma parte de los módulos o la misma parte de algunos otros asesorías alternas a las oficiales entonces ahí hay que darle un nombre a esa categoría a esa dimensión y a esa dimensión ¿cuál aporta más? esos valores que estamos definiendo entonces dígame qué nombre le damos a esa donde las que más aplican son organización a la dos es satisfacción con la organización y satisfacción con los artículos con la calidad de los artículos esas dos son las que dirigen más ese eje ¿qué nombre le damos? satisfacción general satisfacción organizacional y y aquí dice por cada artículo pero entonces lo que sí tenemos que tener claridad es que esas dimensiones que salen o que se construyen deben de darle algún deben de tener algún nombre en la otra ¿cuál era prácticamente la otra dimensión estaba prácticamente dominada por el precio entonces usted puede decir es únicamente esas dimensiones solo precio satisfacción del precio y no la dominaba nadie pero entonces ya cuando usted viene al gráfico que es el que tengo ahí en pantallita ¿qué es lo que más aporta a la satisfacción del precio? es la que dijimos como eje 1 el eje 1 es el X aquí estoy moviendo el mouse donde está satisfacción al precio por aquí lo digo se me mueve en el eje el 0 es el que está observen el 0 donde lo tengo un cabo el 0 está muy pegadito de satisfacción al servicio miren del 0 a mi derecha la escala llega a 0.4 a 0.4 llega al escala pero a mi izquierda llega a menos 1 y está más a mi izquierda o está más en ese sentido satisfacción al precio está más influyente influye más que las que quedaron en 0.4 que fueron el departamento el departamento pues de de la tienda la manera de comunicarnos la distancia que se tiene pero de alguna manera esas tres quedaron como en un mismo lado la satisfacción del precio de alguna manera no está tan lejos tampoco o mejor aporta también a eso la satisfacción con la variedad en la tienda variedad en la tienda y esas dos no están muy distantes ahí se está observando o sea que en unas con otras el mapa lo que me está diciendo es otra vez lo de siempre que hay similitudes y donde no hay tanta tanta cercanía en el modelo o sea que aquí estamos observando a ver por aquí arribita que no alcanzamos a ver aquí está arriba la satisfacción con la calidad de los artículos que número tiene este es el 0 y está más alto tirando a punto 5 pero el 0 ya con respecto a la Y o sea la variable que más aporta al eje a la dimensión 2 es la satisfacción con respecto a la calidad de los artículos en unas con otras nosotros debemos de irnos digamos como adiestrando será la palabra no sé es mirar qué variables nos quedan en los extremos del eje de ambos ejes porque esos son los que marcan y explican más esas variabilidades si es en el eje X entonces me fijo a mi izquierda y a mi derecha y veo cuáles son los que están en los extremos y eso de alguna manera explican más y si es en el eje Y que es la segunda dimensión cuáles son los que están más arriba o más abajo y eso serían las características o los valores que más aportan a esas dimensiones otra vez pero esas dimensiones tenemos que darle un nombre aquí está entonces el esquema de cómo nos puede dar este dibujo ya lo otro que sigue es información como también lo dijimos en la presentación de cada uno de las variables o sea para satisfacción del precio cuáles son las que más aportarían es decir en satisfacción del precio observemos hay algunos valores de dimensiones el uno y pico lo negativo de alguna manera está como arrastrando mucho más los digamos que la participación o la forma de que nos haya quedado en el mapa esta variable y así sucesivamente nos las construye todas pero también nos está dando entonces de cada una de las variables nos muestra ese comportamiento cuál es la cuantificación pero esa cuantificación recuerden que también está dada con un puntaje y ese puntaje sale de reemplazar las ponderaciones pero de cada numerito de cada individuo me pasé a los números valga decir cuál es la persona número uno es una mujer pero esa mujer me voy moviendo eh tuvo una voy a ponerle numeritos ahí está a esa ya le puse ya traduje todo lo del inglés esa primera persona hay una ponderación para la variable pero entonces aquí ella puso uno calificó uno en calidad puso cuatro en servicio puso dos en la organización completa el uno etcétera estos números son los que se reemplazan para darle una puntuación a cada una de las personas porque para la segunda persona observe que las valoraciones son muy distintas y para la cuarta es dos tres se ve menos valorado y la quinta tiene otros números entonces cada uno de esos valores o para cada persona se calculan las puntuaciones pero esas puntuaciones solamente nos servirían entonces ya para graficar cómo quedan cada uno de los valorcitos o sea tiene otro otro sentido eso es el tema de las puntuaciones porque también uno los puede pedir que las graben pero él aquí está diciendo para cada uno de los datos y ahí está toda la la cuantificación que no es tan útil pues para interpretar imaginen ustedes también analizar cada tablita sino que es entender como el concepto general que construye que construye los puntos aquí definitivamente lo que más nos sirve es las ponderaciones las saturaciones que son las que con las cuales se hace el dibujo y el mapa general y también si es prudente en algún momento pedir los gráficos de cada quien y este este gráfico pues definitivamente tampoco lo capto bien lo que he alcanzado a identificar más es la aplicación es como para identificar valores atípicos ¿por qué valores atípicos? porque de todas maneras esto está dentro de una escala de menos en este caso quedó menos 4 está el 0 y en qué valores se me van moviendo cada uno de los puntitos lo otro es si yo ya los logro rotular pues tendría una visión si podría identificar algún comportamiento por ejemplo de de los que tengan determinada característica para poder rotular cada puntito de estos pero así como está no habría mucho reflexión en el momento ¿cierto? porque no tengo un referente cuál es este puntico el otro puntico pero también es cierto que esto se construye con los centros los centros de cada categoría son las bolitas más gorditas pero aquí definitivamente es mirar si hay valores como atípicos yo creo que en aras de de ser más prácticos definitivamente el esquema nos queda nos queda para reflexionar y para analizar fundamentalmente las que vamos a retomar acá que son este mapa que también se puede pedir menudeadito menudeadito es pues para cada subconjunto pero aquí es donde se pintan digamos se sintetiza como más la información de mirar las cercanías y es lo que uno de alguna manera observa en los informes que se muestra pero este se construyó con base en las otras tablas en las otras tablas es fundamentalmente en la tabla de saturaciones que es donde ahora decíamos miremos el gráfico de saturaciones bueno me estoy moviendo muy a la carrera retomemos más bien aquí el tema del resumen es importante para mirar que tan cerca me queda el 2 mientras va cerca del 2 esté el ajuste definitivamente puedo pensar que la técnica me aplica a mis datos obviamente eso es inverso a la media que ya es lo contrario que tanto se está perdiendo si esto es muy cerca al 2 se pierde muy poquito si esto es muy lejos se pierde mucho por lo tanto mi modelo va perdiendo fuerza ese es un primer análisis importante el otro análisis importante es en la tabla de ajustes mirar la parte de suma cuáles son los que más aportan pero a qué alto al modelo en sí a una relación donde se está cogiendo 6 variables y la está tratando de relacionar con otras 5 otras 4 aquí tengo 5 más bien 2, 4, 5 entonces ahí hay una relación y cuál está aportando más es satisfacción del precio también hay un buen aporte de satisfacción a la calidad de los productos y a la satisfacción en la organización miren los 3 más altos esos 3 ahora aportan a qué a esos cambios que están hablando que estamos manejando de este modelo de dos conjuntos de variables ahora si nosotros cambiamos el orden también podríamos tener algún cambio y además ya nos dice a la dimensión 1 que es lo mismo que tener el eje X cuál está influyendo más o cuál direcciona más o cuál es la que me está teniendo mayor incidencia en ese nombre que hay que ubicar para poder diferenciar precisamente cuáles son las variables más aportantes de las que estamos trabajando y luego el dibujo el mapa que sale prácticamente con estos tipos de de coordenadas eso es básicamente el esquema que se planteaba aquí por análisis de correlación que podría uno entrar otras variables más y mirar entonces ahí pedir más cosas también eso sí el tema de los gráficos por coordenadas lo podemos analizar ya en la próxima sesión para poder primero que se digiera un poquito lo que hemos hablado hoy les voy a enviar entonces algún otro documento el documento yo creo que había enviado uno que llamábamos capítulo 8 voy a enviar uno que voy a llamar que se llama capítulo 9 y otro colega y ahí pueden me parece que están también las definiciones más concretas de estos temas que venimos abordando comentarios hasta acá voy a parar aquí que venimos a ver